La fama, el éxito y la sobriedad de los sedanes germanos está volcando a las marcas francesas a seguir esa tendencia. En 2010 fue Citroën que rediseñó las líneas del C5, acercándolo un poco más al estilo de los sedanes alemanes. Y el año pasado, Peugeot presentó este elegante, sofisticado y sobrio 508 que ya se vende en nuestro país. Hoy en Noticias sobre Ruedas te propongo que probemos bien en detalle esta versión equipada con un motor 1.6 de 163 caballos asociado a una caja automática de 6 velocidades. Estamos manejando el conocido 1.6 de 16 válvulas y 163 caballos de fuerza. Este motor ofrece un manejo suave con una entrega progresiva y óptimo rendimiento en alta. Si bien en algunos tramos notamos la falta de potencia, ya que a esta mecánica realmente no le sobra nada para tirar a este sedán de más de 1.600 kilos. Consigue una buena performance y buenos valores de consumo. Lejos de ser un sedán aburrido, con suspensiones mullidas y volcado hacia el confort, este modelo tiene unos trenes de rodaje bien equilibrados, ya que sin dejar de ser confortable, ofrece seguridad a altas velocidades y estabilidad en curva. En cuanto al diseño, el ProShot 508 es el primer modelo que sigue el nuevo rumbo estilístico de la marca, que fue adelantado con el Concept SR1, que pudimos ver en el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Por otro lado, este modelo le permite a la marca seguir el rumbo hacia la alta gama. Recordemos que también tenemos modelos como el 3008, el 5008, el RCZ, con un grado mayor de distinción. Y además, no nos quedemos con esto porque este año arribará a nuestro país el 308 GTI, la versión más radical de este mediano, y ya para 2013 tendremos que esperar por el 4008. Una razón de los cambios de estilo que recibió el 508 es la gran reputación de los tricuerpos grandes alemanes, como mencionamos, que además generalmente lideran los rankings de ventas. El Volkswagen Passat y el Mercedes-Benz Clase C son un claro ejemplo en nuestro país. Y la otra, a nuestro juicio, es que los autos con este tipo de diseño más sobrio no pasan de moda tan rápidamente. Puertas adentro, su estilo se diferencia notoriamente de otros modelos de la marca. Allí también exhibe el nuevo rumbo estilístico, y por eso los comandos no son reconocibles en el primer contacto. Si uno lo observa rápidamente y sin mirar el león del volante, no se advierte que es un Peugeot, eso está claro. Está dicho que la marca está en un camino hacia la alta gama, y eso se evidencia mucho en el habitáculo. Ofrece un gran espacio interior, ideal para cinco personas. Estamos probando la versión Felin. Entre su completo equipamiento se destaca en el display traslúcido, que además de los principales parámetros de conducción, incorpora las indicaciones del navegador, el climatizador automático cuadrizona, que permite personalizar la temperatura de cada pasajero, incluso en el sector trasero, el asiento del conductor con calefacción, regulación electrónica, memorias y función de masaje lumbar, de los proyectores Bicenon direccionables, que incorporan un sistema de luces altas adaptativas, que gracias a una cámara inteligente, monitorea las condiciones de circulación, y activa y desactiva las luces altas automáticamente. Repasamos la ficha técnica de este Peugeot 508 1.6 Felin, tiene un motor nastero de 1.598 centímetros cúbicos de cilindrada, posee una potencia máxima de 163 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto, y tiene un par máximo de 240 Nm a 1.400 revoluciones por minuto. La situación del motor es delantero transversal, los números de cilindros y de válvulas es de 4 cilindros y 16 válvulas, y tiene una caja automática secuencial Criptonic de 6 velocidades. Tiene una velocidad máxima de 220 km por hora, y una aceleración de 0 a 100 en 10,2 segundos. En cuanto a consumos, posee un consumo urbano de 10,9 litros cada 100 km, un consumo en ruta de 5,8 litros por los 100 km, y un consumo mixto de 7,7 litros cada 100 km. Posee unos neumáticos 215 barra 55 R17, unas llantas de aleación de 17 pulgadas, tiene un peso de 1.660 kilos, y una capacidad de depósito de combustible de 72 litros, y su baúl alberga 473 decímetros cúbicos. ¡Gracias!